Saludos, yo soy Nathalie Faxas y estas son las instantáneas de acento. El mayor del ejército, José Antonio Santana de la Cruz, asesinado esta madrugada junto al locutor Manny Méndez en un atraco, era el escolta y chofer del ex procurador Jean Alain Rodríguez, para quien trabajó por más de 12 años. Así fue informado por los abogados del ex procurador quien guarda prisión en el caso Medusa. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando Santana se desplazaba a su vivienda ubicada en Santo Domingo Norte, acompañado del locutor quien también perdió la vida. El Consejo de Defensa del ex procurador expresó que resulta extremadamente sospechoso que la muerte de Santana se produjera solo días después de que visitara al ex procurador en Najayo, más aún que personas supuestamente identificadas como miembros de la policía penetraran en la vivienda del oxiso, sustrayendo sin autorización algunos de los dispositivos de grabación de la cámara de seguridad. Hasta el momento nadie ha sido apresado. Y en ese mismo tenor, el locutor Manny Méndez logró matar a uno de los asaltantes para un total de tres fallecidos en este hecho que ocurrió en Villamella. Así lo informó la Policía Nacional al identificar al supuesto delincuente. Dennis Castillo nos tiene los detalles de este reporte. Uno de los atacantes de los asesinados Manny Méndez y del mayor del ejército, José Antonio Santana de la Cruz, también murió en el asalto al ser inicialmente herido por el locutor. Así lo informó la Policía Nacional al identificar al supuesto delincuente fallecido como Amaury Báez de la Rosa, de 26 años. A través de un comunicado, la entidad dijo que el informe preliminar del caso refiere que Santana de la Cruz, de 48 años, y Méndez, de 63, regresaban de terminar una fiesta en un hotel de la ciudad y se estacionaron en la casa del oficial en Villamella. Mientras le colocaban la lona al vehículo en el que se trasladaban, fueron interceptados por Amaury y otros tres hombres, solo identificados como Brian, Taiga y Morocho, quienes los encañonaron y despojaron al mayor de su arma de reglamento, a la vez que le ocasionaron una herida de bala mortal. La policía destaca que las víctimas fueron despojadas de cuatro celulares, documentos personales, dinero en efectivo y la referida arma del oficial superior militar, por lo que realiza las labores de búsqueda de los demás hombres que participaron en el hecho. Para Cento TV, Denise Castillo. Bueno, en otro orden, la Fundación Cruz Jiminean envía camiones de medicamentos, camas y ropa hacia Haití. Denise Castillo nos amplía. La Fundación Cruz Jiminean donó varios camiones de medicamentos de alto costo hacia Haití en solidaridad con la situación que vive el pueblo haitiano tras el terremoto de 7.2 grados ocurrido el pasado 14 de agosto y que dejó más de 1.400 muertos. El doctor Félix Antonio Cruz Jiminean, presidente de la Fundación, explicó que la entrega de los medicamentos, además de insumos médicos, camas y ropa para hombre y mujer, se realizó a través de la Asociación de la Comunidad Migrante Dominico Haitiana. Sostuvo que dentro de los medicamentos que fueron enviados a la hermana nación están meropemén, abulterol, heparina, carbedilol, entre otros. Cruz Jiminean explicó que hizo todo lo posible para que la donación se realizara vía la Embajada de Haití, pero pese al gran esfuerzo no pudo contactarse con dicha autoridad, por lo que se valió de esta asociación. Para Cento TV, Denise Castillo. Muchas gracias, Denise, por estas informaciones. Ahora pasamos a la región norte con Máximo Laureano, que nos trae un reporte desde Santiago. Gracias, saludos. Retomamos la semana con estas informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en la línea noroeste, específicamente en el municipio de Mao, provincia Valverde. Se estuvo reuniendo con representativos del sector agropecuario. También estuvo reunido con gente del sector político, entre otras actividades. En la provincia de Puerto Plata encabezó el inicio de algunas obras, sobre todo algunas que tienen que ver con la energía alternativa. Importante a destacar que este domingo el presidente de la República cortó la cinta para dejar inaugurada la reconstrucción de la carretera panorámica, la llamada carretera turística Gregorio Luperón. Es la vía que comunica las provincias Santiago y Puerto Plata por la cordillera septentrional. Cambiamos de tema. La Policía Nacional en Santiago confirmó que dos presuntos delincuentes que habrían enfrentado a una patrulla policial en el barrio San Miguel, eso es el Distrito Municipal Santiago Oeste, estarían vinculados a la muerte del cabo Jorge Luis Nin Castillo. Este agente policial resultó muerto la madrugada del jueves en el municipio de Villa González. A propósito del tema policial, en Santiago Oeste están celebrando que se le entregaron dos camionetas cero milla al detacamento policial de esa zona. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV. Muchas gracias Máximo por estas informaciones desde el Cibao. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos más de las instantáneas de Acento. Seguimos con las instantáneas de Acento. En el mundo del espectáculo, un concierto repleto de estrellas en el parque central de la ciudad de Nueva York tuvo que ser cancelado a causa de las condiciones meteorológicas peligrosas provocadas por el huracán Henry. A medida que se acercaba al noroeste de Estados Unidos, los organizadores del evento pidieron con megáfonos a los asistentes que se dirigieran con calma a la salida más cercana y fuera de las zonas exteriores del parque. El concierto de cinco horas pretendía celebrar la recuperación de la ciudad de Nueva York de la pandemia del coronavirus. Iba a la mitad cuando el clima se volvió un problema. Y en ese mismo plano, el abogado de Scarlett Johansson, John Berlinski, atacó a Disney nuevamente después de que la compañía trató de evitar que se hiciera pública nueva información sobre la demanda de la actriz que inició contra la productora. Scarlett demandó a Disney por incumplimiento de contrato, ya que en el acuerdo para la película Viuda Negra, se indica que parte importante del salario de la actriz sería a través de la taquilla, pero al estrenarse simultáneamente en la plataforma de Disney+, Johansson perdería parte de los ingresos. El abogado hizo una declaración explosiva esta semana sobre la demanda y aseguró a los medios que daría prueba contundente del incumplimiento del contrato de Disney, acusando a la compañía de ser misógina y sexista. Y en el plan internacional con la OTAN, el presidente Joe Biden coordina la respuesta de la comunidad internacional a la crisis que enfrentan miles de afganos desesperados por huir del país. El mandatario estadounidense prometió proteger tanto a los estadounidenses en Afganistán como a los nacionales de ese país, que por 20 años apoyaron en el terreno las operaciones de la coalición internacional. La COP Lucy nos cuenta todos los detalles. El presidente Joe Biden aseguró que coordina con la OTAN la complicada operación de evacuación en Afganistán y prometió tanto a los estadounidenses en ese país como a los afganos que apoyaron las operaciones de la Casa Blanca por 20 años que hará todo lo necesario para acelerar el proceso. Según el mandatario, esta masiva evacuación es una de las más difíciles en la historia. Déjeme ser claro. Cualquier estadounidense que quiere volver a casa, le llevaremos a casa. Y no se equivoquen, porque esta misión de evacuación es peligrosa e implica riesgos para nuestras propias fuerzas y se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles. Justamente por el delicado carácter de la situación y por lo que está en juego, el mandatario advirtió al Talibán. Dejamos claro a los talibanes que cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto será recibido con una respuesta rápida y contundente. Mientras Estados Unidos monitorea las amenazas terroristas y negocia con el Talibán los términos para garantizar la salida de los afganos que desesperados buscan huir del país, la situación sigue siendo crítica. El grupo extremista sigue bloqueando el acceso al aeropuerto y ha respondido con violencia a las protestas que se registran en algunas ciudades. Imágenes como una de una madre entregando a su bebé a un soldado estadounidense reflejan los dramáticos alcances de la situación que viven millones de afganos. El presidente Biden negó que la comunidad internacional haya cuestionado su determinación de salir de Afganistán, mientras que las Fuerzas Armadas Europeas cruzaron las líneas de los talibanes y entraron en la ciudad para rescatar a los civiles. En medio de la controversia, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló la existencia de un presunto memorando interno del Departamento de Estado, en el que el 13 de julio funcionarios diplomáticos habrían advertido al secretario de Estado Antony Blinken sobre el posible colapso de Kabul antes de lo previsto. Según el periódico, este memorando representa la evidencia más clara hasta ahora de que la administración había sido advertida por sus propios funcionarios, con el argumento de que el avance de los talibanes era inminente y que el ejército afgano no podía detenerlo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Muchas gracias por este reporte desde los Estados Unidos. Estas fueron las instantáneas de Acento. Recuerde que para ampliar esta y más información puede acceder a acento.com.deo. ¡Suscríbete al canal!